Bien, y ya para concluir este curso vamos a hacer funcionar la búsqueda general que esto cuando tú escribas aquí debería de traerte las coincidencias o los registros que puedan coincidir pues con aquí mismo en la tabla entonces obviamente esto va a ser que sean menos registros entonces lo que vamos a hacer es algo muy fácil vamos a irnos aquí a GetResponse y vamos a obtener el parámetro de Search este parámetro si tú te vas a la documentación aquí te dice que ya está Search corchetes value el cual va a traer ese digamos lo que se escribe aquí en el input entonces yo lo que voy a hacer es obtenerlo como lo obtengo con this request get var aquí me, o sea le paso la llave que sería Search y como esto viene en un array, o sea por eso pone los corchetes voy a obtener la llave de value que en este caso sería el valor ya como tal de búsqueda de esta manera quedaría ahí nuestro controlador ya vamos a la librería y aquí mismo vamos a extraer ese parámetro que puede llamarse igual vamos a ponerle aquí Search entonces si nosotros aquí depuramos el parámetro Search vamos a irnos al Insomnia y vamos a hacer lo mismo aquí vamos a poner Search Value y vamos a ponerle no sé por ejemplo AVI el mismo registro que está aquí le damos Send y vemos que ya nos devuelve el valor entonces si estamos haciendo correctamente todo esto bien para hacer la búsqueda vamos a hacer la, obviamente la búsqueda es opcional si el usuario no escribe nada en el Input pues no debería de de traer digamos un filtrado ya de buscar un match dentro de las columnas no siempre, o sea digamos es opcional no siempre se va a aplicar entonces para esto nosotros deberíamos de condicionar ese comportamiento poniendo un If y decir que si no es vacía la variable Search pues entonces quiere decir que si tiene una búsqueda o si tratan de buscar y aquí es donde ya debemos de aplicar esos filtros de búsqueda para aplicarlos vamos a hacer una nueva función que se llame Private Function Apply Filters ¿no? ¿qué es lo que espera esta función? pues recibir un match que viene hoy en TN String ¿y cómo es que vamos a resolver ese tema de las búsquedas? si tú te acuerdas un poquito de SQL sabrás que existe una función que se llama Like esta función lo que hace pues es traerte o sea poder filtrar digamos un resultado pero que no necesariamente sea exacto como lo puede hacer con el utilizando el Word sino que con Like pues puedes tú escribir ciertas letras y si encuentras que dentro de esa cadena están contenidas pues te lo pone como True o te lo regresa simplemente entonces nosotros lo que deberíamos de hacer para esta búsqueda general es encadenar Likes por cada columna si es que queremos buscar digamos en toda la tabla entonces para eso ya Codeigniter trae una función en SuperyBuilder que se llama Like aquí vamos a buscarla no sé dónde esté exactamente vamos a poner aquí Like aquí está entonces esta función Like hace precisamente lo que te digo o sea ya genera por ejemplo aquí todo el SQL en donde por ejemplo pone el match y lo pone entre estos signos de porcentaje para que pueda leer desde la izquierda o la derecha hace el escape en este caso de las variables que tú le metas aquí para cuestiones de seguridad y si tú digamos utilizas el Builder de esta manera en modo de cascada pues lo que va a hacer es ir encadenando con Ant operadores Ant entonces nosotros no queremos operadores Ant porque si no cada una digamos en las columnas debería de tener el resultado y obviamente no en todas siempre va a estar ese resultado entonces tenemos que utilizar el otro operador que se llama Or por ende vamos a utilizar Or Like que nos generaría casi lo mismo pero separando con Or ahora como el Query Builder está escrito con un patrón de diseño Builder pues no necesariamente tú puedes encadenarlo aquí con con Chaining Functions sino que tú puedes hacerlo por separado cada que lo necesites pues lo vas llamando y al final cuando se llama Paginate o Final etc pues ya se construye todo el Query en base a lo que tenía configurado anteriormente entonces yo lo que voy a hacer aquí es precisamente eso vamos a llamar primero al Apply Filters y vamos a mandarle el parámetro de búsqueda que es Search si yo voy de este lado lo recibo obviamente aquí y aquí vamos a aplicar para cada columna el Like ¿cómo hacemos eso? pues vamos a hacer un For Each y vamos a iterar todas las columnas que ya las tenemos aquí como ThisColumns de esta forma vamos a utilizar una variable para cada columna dentro de la iteración y aquí mismo vamos a aplicar ese Or Like ¿cómo hacemos eso? con ThisModel Or Like nos pide la función que le pasemos el nombre de la columna que sería Column y por último el Match que ya viene en nuestra función de esta manera lo que va a pasar recapitulando un poco es que si no o sea si llega vacía la variable simplemente no entra dentro del If y hace lo que ya teníamos antes pero si llega algo escrito en Search obviamente esto no va a ser vacío pues va a aplicar los filtros que posteriormente pues hará Or Like para cada uno entonces va a cargar el Builder con esos Likes y al final ya los va a paginar que esto ya traería otros resultados ya con esos filtros aplicados entonces vamos a ver si esto funciona nos vamos a ir a nuestro Insomnia y vamos a darle Send y bueno nos damos cuenta que efectivamente ya solamente no regresa el resultado de AVI si tú vas borrando cada una de las letras y vuelves a enviar la petición vas a ver que obviamente va encontrando más porque ahora es más genérico que solamente vea A y B juntos entonces en todos estos parámetros pues debería de encontrarse ese patrón obviamente en cualquiera de sus de sus columnas y es así como funciona debería de funcionar nuestra nuestra consulta general bien pues ahora vamos a ver que funciona esto aquí en nuestro Data Tables que debería de funcionar por ejemplo vamos a buscar a George todos los que se pueden llamar George y vemos que solamente nos trae un resultado de igual forma es importante también destacar pues de que aquí por ejemplo aquí ya esto también funciona ¿no? mostrando una de 10 entradas de 18 en total esto sería el total de registros que ha encontrado con GE y filtradas de un total de 100 entradas ¿no? que esto es lo que ya se encuentra en la tabla entonces ya con esto ya está funcionando nuestro Data Tables podemos buscar cualquier cosa por ejemplo esto de aquí nos va a traer este mismo resultado o si le damos solamente el Create Add con esto pues debería de traer todos los registros ¿no? porque todos cuentan con la misma fecha de creación entonces prácticamente así queda nuestro trabajo también si nosotros ponemos no sé por ejemplo Miss o Mr de esta forma nos trae todos los que cuentan con este match y podríamos seguir aplicando los filtros y si te das cuenta pues digamos tienes una búsqueda y aparte también tienes un ordenamiento entonces lo está respetando directamente funciona y así es como quedaría nuestro nuestros Data Tables por medio de Server Site espero que te haya gustado el curso obviamente esto tiene todavía muchas oportunidades como a nivel de seguridad tener que aplicar validaciones para que lleguen los filtros correctos no sé se pueden hacer muchas cosas ¿no? pero al menos así como hemos hecho esta librería chiquita pues te puede servir para aplicarla con otras tablas obviamente ya nada más haces la instancia pasas el modelo pasas las columnas por las que filtra el grupo y los filtros ¿no? y debería ser suficiente entonces hasta aquí dejamos este curso muchas gracias y nos vemos en el siguiente curso chao chao chao